Bienvenidos todos aquí a un video más, estamos aquí, bueno estamos esperando la funeraria para ser partícipes del último adiós de Don Neftalí y pues se nos acercaba aquí el hermano pastor, que él es de por acá donde iba, de la misión donde iba Don Neftalí, verdad? Príncipe de paz. Príncipe de paz, dice, él es el pastor y pues nos contaba su situación, que salude, salude Víctor y después que él nos cuente su situación. Pues la verdad aquí estamos de nuevamente con Don Neftalí y aquí nos encontramos con el hermano pastor, se llama Julio y pues lamentable que él nos acaba diciendo que él va a sacar un video pues y la verdad que aquí está él a ver que es lo que él tiene en su corazón de decir en el video. Y aquí está el hermano, Julio, así que su tiempo. Eh, Dios les bendiga, sí que soy el pastor de ahí, de Mercadito Santa Teresa y yo tengo dificultades en mis manos, si lo pueden ver, también este pie, tengo problemas en este pie. Que lo tiene chiquitillo. Sí, así es. No es igual que el otro, el otro puede tapar el otro. Este es 37 y este es 38, pero el otro está normal. Ah. No, tiene el punto, su dedo, el pie también. No. Pero usted así nació o...? Así nací. Ah, así nací. Ah, yo pienso. Y a mí se me dificulta, por ejemplo, ir a la finca, ganando el pan de cada día. Lo mismo porque tengo experimentos físicos. Ya tengo 53 años de edad. 53 años de edad. Gracias a Dios, hasta aquí lo ha ayudado Dios, porque lo que él tiene no es, bueno, no es común, digámoslo así, porque nació sin dedos, se podría decir. Y es algo que se le dificulta a él agarrar un machete o trabajar, ¿verdad? Pero... Pero si agarra machete, hermano? Sí, agarro, pero se me zafa. Ah, sí, pues. Porque ahí no tiene cabal sus dedos. No, porque solo tengo este gordo. Y en el otro no tiene el gordo, y es el gordo el que agarra. Sí, no tengo el gordo aquí. Y pues solo tiene tres, y con tres no puede... Sí, agarro aquí, pero aquí no tengo para... Es que el gordo es el que... Ajá, que agarra. Utiliza, por ejemplo, con esto, usted solo tiene estos dos. Al menos puede agarrar una así y así, pero imagínese. Sí, pero tengo que buscar la parte más delgada para poderla... Y yo que todavía siento que pesa un poco, ya no aguanta mis deditos. Pero ya con los cinco dedos, ya no cuesta. ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenme ahí, ¿cómo le hizo? Mi niñez fue bastante dolorosa. Cuando yo tenía siete años de edad, mi mamá pues la daba ajena. Y ella se juntó con otro señor, que era mi padrastro, y me dio más la vida. Me tuve que ir a ir a la calle. Le pegaba, me pateaba. Una vez me puse el machete aquí, como que me iban a matar, ¿verdad? Para que no fuera estéril para él. Y le dije, ¿qué le hacía? Sorbo, ¿verdad? Entonces me tuve que ir a la calle. Anduve en las calles. Y a los trece años, acepté a Cristo. Trece años de edad. Y tiene cincuenta y cuatro hijos. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Y ahora cuéntenos, ¿cómo se ganaba la vida usted? Pues fíjese que, por ejemplo, había personas que me decían que les les daba los zapatos. Ajá. Y eso es lo que hacía yo. El lustrar zapatos. El lustrar zapatos. Pero ya a los treinta años hubo alguien que me enseñó a costurar. Pero casi no hay trabajo para hacer. No, hace trabajo. O sea que usted, digamos que su juventud la pasó lustrando zapatos. Sí. Lustrando zapatos. Logré estudiar. Acá es diversificado. Pero siempre pues hay cosas que no le permiten a uno porque como cuando uno va a pedir trabajo, uno necesita que alguien hable por uno en la empresa para que lo pueda dar. Sí, ya te hará. Que trabaje uno, ¿verdad? Sí. La verdad que no es por juzgar, no es por decir cosas malas, pero siempre hasta que le digo hay personas que no le dan trabajo hasta por su color de piel. Y es triste, ¿verdad? Porque no es justo eso. Pero ¿qué se puede hacer, verdad? No se puede pelear uno con los jefes o con las empresas. No, no. Pero en este caso, ¿cómo se llama? El hermano Julio. El hermano Julio que nació sin dedos y una, podríamos decirle, no es de discapacidad porque puede caminar bien usted, ¿verdad? Puede caminar. Ajá. Pero, digámoslo así, que ya se le dificulta estar parado o no. No sé, si por ejemplo, si paso 15, 10 minutos, lo aguanto bien. Ajá. Pero ya de allí para allá empieza el dolor aquí mismo. Y aquí. En este lado. Porque este pie es el que lleva el peso de todo mi cuerpo. Sí, pues, porque ese es lo que tiene un poco mejor, ¿verdad? Este es más largo. Sí, pues. Este es más largo. A ver, parece como... Sí. Este es de pie. Este pie es el más largo. Y este es más corto. Y le quedó delgadito. Me quedó delgado. Este es más alto. Al caminar bastante, se me duele esto. Sí. Ya de los 500 metros grande, es el dolor. Mientras tanto, ahí vamos poco, poco, pues. Entonces, yo le gustaría que le ayudaran ahí las personas, hermano, porque él nos pidió cómo vive usted y cómo está la situación suya ahí. Pues, sí, dice, hermano, es que uno pasa como pastor, pues, uno pasa algunas dificultades. Y a veces uno, a veces a comer va cuando le dice que quiero que vaya a ahorrar por mi niña o quiero que vaya a ahorrar por mi papá. Y tiene que dejar uno de la comidita ahí, ¿verdad? De lo poquito que Dios le va a hacer hierbitas, frijolitos, arrocitos. Uno ahí va poco a poco. Sí. En lo económico, sí, estos meses, por ejemplo, de enero para acá, han sido meses duros. Sí, porque es escaso trabajo y todo eso. Hay poco. Sí, es cierto. Que si lo de la zapatería, todos subieron. Pues yo vivía un poquito mejor, hermano. Sí, es cierto. Pero no hay reparación casi, porque como hay muchos zapatos usados. Exactamente. Y ahora venden muchos zapatos baratos también por reparar. Uno mejor no los reparan, más bien los botan. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Usted repara zapatos entonces? Sí. ¿Y por dónde vive usted? Ahí en el barcadillo de Santa Taré. Aquí en el centro de Santa Taré. Ahí nos tiene la señora Iglesia Príncipe. Qué buena. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos den acá. Algunos son de Príncipe de Paz, pues bendiciones para todos ellos. Amén. Así que el hermano Julio, pues acá está con nosotros. Pues él decidió, pues, hablar acá con todos. Los suscriptores, si alguien, pues, tiene algo ahí para que le puedan apoyar. Dice que usted no vive en propio. No, yo no tengo donde vivir. Tengo pedazos de terreno, pero estoy pagando. Ah, ¿lo está pagando? Sí, cada mes voy a dejar una cuota. Como el banco me hizo el favor de prestarme el dinero. Sí, pues. Por estos lados es caro el terreno. A donde quieras, hermano. Ay, yo ya en Jabalín, un terreno, es carísimo. Ahí me está saliendo como en 140.000 a mí el pedacito. Sí, pues. De 10 por 40. 10 por 40. Pero lo voy pagando al banco. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos años? ¿Para cuántos años sacó el terreno? Así que me dieron, la primera vez que yo saqué, yo saqué 50.000 textales. Pero estaba mejor económicamente. Buenos días. Había personas que me echaban la mano. Pero como siempre existe, la gente envidiosa lo pone más. Sí, decía, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo me lo vendí. Entonces, pues, fíjese que en cuanto estoy pagando el terrenito. Y ahí voy poquito a poco. Y si alguien tuviera en su corazón la oportunidad de poderme ayudar con algunos libres. Pues yo se lo agradecería de todo corazón. Está bien. Dios me lo bendiga, hermano. Yo le bendiga a todos los hermanos que me van a ver. Y deseo muchas bendiciones para sus vidas. Muchas gracias. Y a luchar siempre, pero los caminos del Señor no son fáciles. Amén, hermano. Son duros, pero ahí vamos despacio. Es como que si alguien se va a entregar su corazón al Señor, no va a creer que todo es fácil, todo va a ser feliz. Al contrario, creo yo que le van a venir más luchas y pruebas su vida. Pero ahí sí que hay que leer la Biblia porque él es el que dice, esfuerzate y sé valiente, ¿verdad? Amén. No temas ni desmayes porque yo soy ciudadano que está contigo. Entonces, bendiciones de todos los hermanos. Así que el que tiene posibilidades acá, ayudar al hermano Julio, pues, nosotros aquí estamos. A las órdenes para cualquier cosa. Y llámenos al teléfono. 32 24 41 23. Ahí sí que estará Señor Mari respondiendo las llamadas. Si alguien quiere regalarle alguna de sus donaciones al hermano Julio, pues, acá estamos nosotros para hacerle llegar. Y cualquier cosa, hermano Julio, nosotros lo vamos a estar buscándolo. Ya ve que él enseña sus manos nuevamente. Él no tiene sus dedos y su pie, pues, también uno está delgadito. Y el otro lo tiene normal, pero también le hace falta sus deditos del pie, ¿verdad? Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos y nos seguimos viendo en nuestro próximo video. Amén.